¡Ay, vos qué alegría! ¿Cómo andas, muchachos? ¿Vos, Trasante? ¿Cómo andas, metelongo? ¿Y no vivías con el pelado Peña? No, como Peñarón hizo cinco goles. El pelado Peña no vino, mandó al hermano. No, pasamos por ahí con unos amigos y me prestó el peluquín. Qué bien te queda, ¿eh? ¿Cómo te queda? La verdad, te queda bárbaro. Te queda bárbaro. Lo que pasa es que hablas como un actor también. Claro, sí, los actores tienen que poner claro, se van a traer. No, porque es el orgullo ser pelado, ¿sí? Eso, eso. Tomá, Tomá, Tomá. Y después dice que es pelado, que es pelado, traumado, ¿no? Desde los 20 años que es el pelado. Desde los 20 años se te empezó a caer a los 16. ¿Vos, pero cómo demoraste y viniste a buscar, no? Sí, porque tengo pila, pila de trabajo. Es la pila, pila de trabajo. ¿Para dónde lo llego? ¿A dónde van? ¿A los de siempre? ¿A la whiskería de siempre? No, 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 al notariado, al notariado. ¿A dónde? Al teatro notariado. ¿Notariado? A cubanita. Esto es cubanita, ¿eh? Es cubanita. Tigreo dice que van para el notariado, no van para el canal. ¿Qué hago? ¿Lo llevo? ¿Para el canal? No, hágalo de siempre. Va para el canal, muchachos. Pasee, pasee a la gente y los trae para el canal después. Es para el canal, muchachos. ¿Qué van a ir a hacer a las 10 y media de la mañana, muchachos? Bueno, pero el uruguayo se tiene que acostumbrar a pasar por los teatros y ver ahí en la tarea una foto que está ahí, que está buenísimo. Pero, escuchame una cosa. Lo van a cerrar el teatro, donde sigan poniendo esa foto en la puerta. Ojo que viene el homo burro. ¡Para! ¡Avisá! ¡Avisá! Parece que están haciendo la bola. ¡Para! ¡Para! ¡Ojo a la curva! ¡Ojo a la curva! ¡Ojo a la curva! ¡Para! ¡Para! ¡Esos son actores! ¡Suegan a poco! ¡Frená! ¡Frená! ¡Para! ¡Para que frene un poco! ¡Para que te frene un poco! ¡Para! ¡Ahí quedó! ¡Vean lo que me dio! Toda una foto de avergonzados. Acá ustedes se ponen... ¿En serio? ¿Que son ustedes los que se ponen... ¿En serio? ¡Ropa! ¡Sí! ¡No jodas! ¿Y cómo se animan? ¿No le dicen nada a la señora, a la esposa, a todo? Estamos todos bien. Es toda actuación. Toda actuación, ¿no? Sí. Está yendo mucha gente. ¿La gente qué hace cuando los ve en esa situación? Y las mujeres hacen... ¡Ah! ¡Vanura! ¡Para atrasarte! ¡A mí me hacen... ¡A mí me hagan! ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! ¡Para que lo bombeo! ¡Para que lo bombeo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué andas con el seno de mano? ¡Qué lindo! Lo voy a ir a ver a la obra de teatro con mi señora. ¿Es cómica la obra o es seria con mensajes sociales? No, con muchos mensajes muy buenos. La verdad que impresionante. ¿Cómo mensajes? No me dije... ¡Cómica! Pensé que era todo de chiste. Pero una revista contó un poco. Muchos chistes. Chistes y mensajes profundos. Y ahora, el primero de marzo, arrancamos con la otra obra, Los Hijos de Dios, que también hay un buen mensaje. Los hinchas de Peñalón Nacional pueden estar sentados juntos y divertirse. Como también un mensaje para los niños, que es muy lindo jugar al fútbol porque también tienen que estudiar. Qué lindo, qué lindo mensaje. No, pero aparte de esta de... Igual que en la época jugaban ustedes dos uno contra el otro, ¿eh? No, no te lío, amor. ¿Escuchá esto de Los Hijos de Dios, de desvergonzados? Son seis personas, como es lo común hoy en Uruguay, que no tienen trabajo. Vos tenés suerte. Sí. Porque tenés acá la del taxi. Yo sí. Pero viste que está difícil. Son cuatro actores y dos. Es futbolista sin laburo. Estamos en un boliche y bueno. Y ahí pasamos por una cantidad de cosas que terminamos con una idea de Carlitos que nos manda a hacer script. No, 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 no. Es tripe. Para, para. Claro. Vos sabés que yo en un tiempo hice una obra con desnudo, ¿no? Sí. En el Florencio Sánchez, allá en el Cerro. Todo hice el Florencio. Y sí, en un momento, claro, la obra se llamaba Montelongo y su chipote en chichón. Y cuando... Que era para niños por el chapulín. Ah, muy bien. Y cuando venía la parte del desnudo, al final... Pero para niños. Como una obra para niños con desnudo, ¿no? Hay algo que no me cierra muy bien, Montelongo. Sí, para atraer a las madres también. A las madres, a las grandes. No, no está bueno. Mira el tacho, ¿viste? Entonces, cuando yo me sacaba la parte de la toalla, en fin de la toalla, caía eso, y el iluminador apagaba la luz. ¿Entendés? Y no se veía. Pues acá pasa lo mismo, pero el iluminador a veces deja la luz en cinco segundos. A mí me pasó eso, se pedó el iluminador. No, no. Y entonces, ahí fue que me suspendieron la obra. No, no. ¡Felicito, Montelongo! ¡Felicito, Montelongo! ¡Felicito, Montelongo! ¿No querés trabajar en la obra nuestra por mí? Sí, yo si hay una suplencia, hago. Sí, cuando se pelearon en el Palacio Peñal, hicieron como una cosa de boxeo ustedes, ¿no? No, nada, cosa de boxeo no, nos peleamos. ¿Y quién ganó en esa pelea? Empatábamos, empatábamos. Ah, estábamos arreglados. Te acabo de decirte, fue una pelea para el Teletón. Hicimos el preliminar de la Cris Namú. Ajá. Y yo me sentía como Rocky en Rusia, cuando fuera del Palacio Peñarol. Y era toda una pelea de exhibición, entonces empezó a llegar la gente y la gente me decía, ¡Oh, pará! Y luego, cuando llegamos a la pelea, Julio me dice, ¡Oh, vamos a pelear en serio porque nos van a matar acá! La gente venía y nos decían que teníamos que pegarnos en serio. Y nos pegamos en serio. 3.000 personas había en el Palacio. ¿Y? Y tal, nos pegamos perdón y nos dimos unos piñazos, nos dimos unos piñazos. Mirá vos. Porque la gente es lo que quería. Quería sangre, la gente quería... Sí, la sangre, la acción. Hablando de trabajo, porque ustedes están trabajando tan lleno, es una obra de teatro, pero ustedes como jugadores de fútbol. Sí. ¿La hicieron todo así en su momento y ahora ya lo hacen como por hobby? ¿O hay que remarla todavía? No, y cada uno de nosotros tenemos alrededor de 200 propiedades. ¡Ah! Vivimos de renta. Y bueno, entonces lo tomamos esto del teatro como un hobby. ¿Y qué hacen de su vida? Pero estamos esperando a ver la gente que entra. Están sacando la entrada, ¿no? Están así, decimos... Después que entran 30, más o menos, llamás a tu mujer, poniéndonos pidieron la voz. Con propiedad de su carne. Hoy hay carne. Pero ustedes tienen algún trabajo fuera de lo que es el teatro ahora, en la actividad, o tienen, por ejemplo, un negocio, un comercio. Bueno, yo hace 20 años saco un diario deportivo, que es ese que tenés vos ahí, que se llama Todos los Deportes. Sí, todos los deportes. Estoy en un programa de capos en TENFIL hace 11 años. Y después hacemos jardines, hacemos mandados también con la propina. Hacemos mudanza, la camioneta, hacemos mudanza. Vos tras antes la hiciste toda, la hiciste toda así. Toda, toda. ¿Sí? Y tenía campo. El problema de Julio es que se separó con muchas veces. Tuve ganado. ¿Cuántas veces te separaste, Julio? Siete, ocho, nueve. ¿En serio? No sé, perdí. Te llevaron todo. Hizo rica a siete mujeres. Te llevaron hasta... Fue lindo, porque en aquella casa dejé una cocina, acá dejé una cama, acá... Centro eléctrico, te dicen. Qué viejo que soy. Bueno, vamos a cantar una, porque así le demostramos a la gente que cantamos también. No, porque Pelado, en el teatro, con los hijos de Dios, canta. Canta también. Y después pasa el corno. En cualquier momento lo ves arriba de los sonidos. Te escuchamos una cosa, porque me parece que en el taxi es mejor, porque por lo menos dos personas nos van a ver. ¿No? Sí, claro, sí, sí. Acá te está mirando un montón de gente, acá en el Libro. Pero para acá me decís, los miércoles y jueves, a las 21 horas, en el Teatro Notaria. No se pueden perder. Y los martes con los hijos de Dios. Bueno, en marzo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué no dice nada de los hijos de Dios? ¿Por qué? Porque yo siempre voy al teatro y le digo, ¿Está la hechada pegada o no está? Y siempre le ganamos. ¿Siempre ganan? Sí, y los de Nacional Mantré, los de Peñado no vamos. No, pero en general... Tal que es un éxito tremendo, que la gente se divierte, que se lleve un buen mensaje y que los vea actuar a ustedes, que es lo que no es para mí. No, la verdad que nos divertimos mucho nosotros con la gente, se ríe. Ya que los veíamos en aquella época cuando jugaban, con todas las exquisites, los caños que metían, todo eso. Siempre hacíamos reír a la gente, siempre hacíamos reír a la gente. Bueno, cantate una, pelado, entonces, vamos arriba. Yo te acompaño, dale. Dale, ¿vamos? Dale, uno, dos, tres. Me conociste a Torrante, travieso y aventurero. Dale. Un romántico canalla con fama mujeriego. Y a pesar de mi pasado, con historias sopechosas, te enamoraste de mí, mira lo que son las cosas. Y te di mi corazón por tu mirada inocente Y por tu forma de vida, de un estilo diferente Te enseñé mi fantasía, que volaban por mi mente Mariposa de colores, fui dejando tu frente ¡Eso! Ahora le toca a Odulio, va a cantar Odulio Trasante Pará, pará, pasame, pésame el gorrito, pésame A ver, muchacho Pará, que le saca la ventana, le saca la ventana para el samarino La única que sea el sabalero El sabalero, dale, te acompaño Dale, ¿cuál? Sentados al corno de la vereda Bajo la sombra de algún árbol borrachón Vimos pasar coquetos carnavales Careta viva de un pueblo con dolor Primero fue Pitico y sus muchachos Pochilo con su gran inspiración El pobrerío rodea los tablados El chirimino que toma su canción El pobrerío rodea sus tablados El chirimino que toma su canción ¡Bravo! ¡Bien, Cristina! Pero yo no puedo creer como lo que dedicaste al canto ¿Estás hablando? ¿Aguien lo ayudaste, eh? Lo voy dejando por acá, lo voy dejando por acá ¿Saben por qué tiene que ir con Figueredo? Yo le voy a preguntar de todo, de todo, ¿no? Le voy a preguntar de todo Figueredo y Cutra A ver, como es que son decisivos El cual Figueredo lo va a preguntar a todos No, el sobrino El sobrino, eh El sobrino, no Después te agarra la brocal, te agarra Andy Todo eso en todo ¿Sí? Así, pero te dan con Luján Bueno, vamos a cobrarle a ustedes Que son ídolos de la gente A ver, a ver Nunca jugaron el Rampla, ¿no? No, no, no 3.800, ¿no? ¡Pará! ¡Está bien! ¿Cómo no? ¡Está bien! Está bien, está bien 3.800, escuchá Pero nosotros te cobramos 6.000 Porque cantamos los dos No, bueno No, me tienen que pagar ¡No! Muchachos, ustedes tienen que pagar 4.800 ¡Féjate de joven! ¿Qué te pasa vos? ¡Ulce, lleváte los dos! ¡Cuidado! ¡Ulce, a ver, a ver, a ver! ¡Tremendo! Se la están los dos Trasante y Penny En la mitad de la gente Te agarraba uno En el otro atrás Imaginante, pobre Montelongo, ¿no? Me encanta Bueno, estamos en febrero Es tiempo de carnaval Tiempo de playa Y tiempo de oportunidad Sí, oportunidad De cambiarte de música